Pues sí, Fresnillo es el de mayor población en Zacatecas y nos están reportando que se dio una batalla campal todos contra todos y el pueblo en medio. ¡Qué barbaridad! De manera que hoy amanecerá de luto Fresnillo por la cantidad de muertos ahí tirados en el enfrentamiento y con un pánico, con un temor de no salir ni por la leche menos a la escuela o a las actividades cotidianas. Está en el centro del estado de Zacatecas y tiene poca población porque la mayor parte de los zacatecanos emigran a Estados Unidos y tiene algunos municipios muy conocidos, Río Grande, Felipe Pescador, Villacos, Pánuco, Jerez, que es donde nace el poeta aquel de las nueve paredes. López Velarde. López Velarde. López Velarde. Valparaíso, Sombrerete. Y ese es el punto más visitado porque es como te puedes ir a Plateros, al santuario del Santo Niño de Atocha, desde Fresnillo a Plateros son unos 20 minutos más o menos, por eso va mucha gente a Fresnillo. Y fíjate, Héctor, que ahora que mencionabas que es un punto que mucha gente emigra, en la plaza ves personas con un clásico atuendo de las botas puntiagudas y eso, pero sin hacer nada porque son los que están de vacaciones que se van a los Estados Unidos y llegan de vacaciones ahí, todos sentados en la plaza de Fresnillo. Pero eso es común en muchos estados, verlos en la plaza. A veces son talladores, hay mucha cantera y son talladores que están esperando que vayas a buscarlos para que te tallen la cantera. Felipe Pescador es un punto obligado, es uno de los municipios más importantes, solo fue, porque es en donde paraba el tren que venía del norte, Chihuahua, Durango y Felipe Pescador, no decían Zacatecas, era Chihuahua, Durango y Felipe Pescador, en donde las gorditas y la venta de vestidos de segunda, un punto muy importante, fíjate, de ahí se distribuía mucho comercio de segunda, porque vestidos de novia de Durango, una apuesta terminaba vendiéndose en Felipe Pescador en segunda, y cosas así, un punto muy importante, pues anunciado nada más, pero era un punto en donde llegaba mucha mercancía de segunda. Y Sombrerete, que es previo a Durango, es un de Fresnillo a Durango, creo que son cinco horas, es muy largo. Pero yo cuando estás en Sombrerete, dices, ya estoy a dos horas de Durango. Y ese lugar es recorrido continuamente, porque hay mucho comercio, pequeño, pero hay mucho comercio. Y siendo el municipio con mayor población, y que esperemos que las bajas del enfrentamiento de ayer no hayan sido de la población civil, sino más bien de los delincuentes, porque lo reportan de parte de los marinos, el mayor número, se habla de las bajas de los delincuentes, pero aquí lo que tú mencionabas, la población está de por medio, ellos qué culpa tienen de estar en medio de esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!